Antes de la existencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad se encontraban con barreras. Además, sus derechos eran vulnerados de muchas maneras. Es por esto la importancia de la Convención, la cual fue aprobada el 13 de diciembre del año 2006. Esta fue radicada con la participación de personas con discapacidad de diferentes países, que se reunieron para hablar sobre sus necesidades, y esto dio la base para la radicación de la Convención siendo aprobada y promulgada. En Colombia, ¿cuándo fue aprobada? En el año 2009, mediante la Ley 1346, donde el Estado colombiano aceptó y adoptó la Convención con el compromiso de realizar los ajustes razonables para la tranquilidad y el pleno goce de las personas con discapacidad. Recuerda, sin accesibilidad no hay derechos.